Para el tercer corner de River. Ya se vendrá este corner, que queda en las cercanías de Marcillo. A la peina, se la deja Miri Sanberri, Miri Sanberri, al arco. La pelota larga, para que corriera Amarillo. La pelota va para Catalina, Primo, le queda Primo, se va para el segundo. Primo, 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 dale vos, dale vos, dale vos, dale vos, dale vos. ¡Arquera! Melgarejo la llega a peinar, buena de Amarillo aquí. La pelota es de Hernández, va a llegar Da Silva. Cachetazo de Da Silva, era buena. Ah, el golpe que se pegó. Sí, sí, ahí está Esponda, ojo. ...dado River, ¿no? En el arranque de esta segunda etapa, Da Silva se quedó con la pelota, le tiró. Se llevó por delante, le dio con el costado del cuerpo, mirá. Botín, el segundo, ¡cabezazo! Botín, el segundo, ¡cabezazo! Gracias.